Y bueno, en medio de una fuerte investigación realizada por el Ministerio Público y por supuesto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, salieron a relucir nombres importantes. Ya sabe usted, entre ellos el actual jefe de la superintendencia, Omar Franco. Ayer, el jefe de la SAT, Omar Franco, estaba sentado junto al presidente de la República, Oto Fernando Pérez Molina brindando datos de recaudación y dándole la bienvenida a la superintendencia. Buenas tardes, señor presidente de la República, general Oto Pérez Molina, bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a la SAT. Nadie se imaginaba que en menos de 24 horas la policía, la CICIG y el Ministerio Público, con orden del juzgado octavo, llegaban a su oficina en el octavo nivel a apresarlo, en la patrulla 091. Franco, fue trasladado a la Torre de Tribunales. Ya en el Palacio de Justicia, el jefe de la SAT, señalado de defraudación aduanera, mostraba un rostro compungido, distante al de un día anterior, y aseguraba que no entendía lo que pasaba, mientras se declaraba enfermo. No sabemos de qué se trata, hay que esperar. ¿Qué fue lo que le dijeron al momento de su captura? ¿Qué le dijeron a su oficina? Solo que era una orden de captura, pero todavía no han dado detalles. ¿Le dijeron por qué delitos? Solo dijeron que por defraudación aduanera. También detuvieron al ex superintendente. ¿Qué opina usted de eso? No sé si a él lo detuvieron o no. Por favor, dejen pasar. ¿Intendente, usted también solicitó que le teniera medicamentos y se siente mal en estos momentos? En efecto, desde el lunes estoy padeciendo de infección en el estómago, y es lógico que a uno le dé mareos y le dé náusea cuando está en un proceso de infección estomacal. ¿Cuáles son los delitos que se le han hecho? Según dicen, solo es defraudación aduanera. Licenciado, ¿cómo se da la captura en su oficina? Ellos han actuado bajo el marco de la ley, tranquilo. Yo estaba en una reunión en una bancada, cuando regresé me hablaron y es todo. ¿Fue tranquilo la captura? Fue tranquilo. ¿Cuánto tiempo ya va a haber el ex superintendente? Dos meses y medio.